¿Cómo están? Me habían pedido información sobre Marcos Yuya. Y he podido comunicarme con algunas personas que están siguiendo su carrera muy de cerca, que tienen información muy importante. Y ahora se las voy a compartir. Bueno, hice dos preguntas en concreto a estas personas que están siguiendo de cerca a este jugador. La primera fue sobre su posible convocatoria a la selección peruana. ¿Qué más tenía que demostrar? Yo estuve viendo algunos videos. Ustedes van a estar viendo en estos momentos algunas jugadas. Ya lo habrán visto en el campeonato local. Realmente es un jugador que esta temporada está jugando bien. Pero creo yo que todavía le falta consolidarse. Le falta algo más. Por el puesto que él tiene, que es de medio centro ofensivo, hay jugadores que todavía están por delante de él en la selección. Como es el caso de Cueva, Benavente y hasta Raymond Manco. Creo que Raymond Manco merece, en estos momentos, tener el primer puesto, se puede decir, en oportunidades dentro de la selección. Antes que Marcos y Yuya. Creo que Marcos todavía tiene que esperar un tiempo más. Ahora, justo mencioné a Benavente. Yo les había hablado en el video anterior. De que la posible convocatoria de Manco en la próxima lista de convocados de la selección. Iba a ser posiblemente en reemplazo de Benavente. Esta era la información que habíamos conseguido. Pero, algunas personas parece que escucharon mal. Y comentaban de que cómo era posible que Benavente, siendo el mejor en el último partido de la selección, no lo convoquen más. Tenemos que, una, recordar que están probando jugadores. Que si no lo convocan, por ejemplo, a Benavente, no quiere decir que no lo convoquen más. Ahora, yo les dije, posiblemente sea reemplazante de él. No se sabe. A mí me gustaría, algunos creen que yo quiero a Manco en la selección y que Benavente no juegue. Yo quiero que los mejores estén en la selección. Punto. No hay más. Yo no soy hincha de Manco, yo no soy hincha de Benavente, no soy hincha de Cueva. Yo soy hincha de la selección peruana. Y quiero que jueguen los mejores. Punto. No hay más. Así como yo les dije también en un video anterior. De que nuestra columna vertebral de la selección, que era Rodríguez, Cueva y Guerrero. Que ya no están, justamente, Guerrero ni Rodríguez. La selección desde ese momento anda mal. Desde que no están. Cueva está presente, pero no está en su mejor nivel. Creo que también merece una oportunidad más es Zambrano. Pero esa es una opinión personal. Pero regresando al tema de Marcos Yuya. Pregunté sobre su convocatoria a la selección. Y bueno, tiene que esperar. Lo están observando. Tiene que consolidarse. Pregunté también sobre la posibilidad de que juegue fuera. Porque no hay noticias de que pueda jugar fuera. Y realmente me dicen que por ahora no. Que todavía les falta. Lo que es posible. Esto sí, me lo confirmaron. Y es una exclusiva para ti. Y es de que posiblemente, porque aún no hay nada firmado. Pero ya están en conversaciones con el jugador. Marcos Yuya. La próxima temporada estaría jugando en un grande de Perú. En un equipo grande. Con hinchada grande. Si es que todo se realiza sin ningún problema. El jugador está interesado en jugar en ese equipo. Que no puedo mencionar aún. Pero es un grande de Perú. Es uno de los grandes. De los equipos grandes. Con mayores hinchadas. Pero el problema ahora está en lo económico. Tienen que conversar ese pequeño detalle. Que si se arregla la parte económica. Estoy seguro que la próxima temporada. Marcos Yuya va a estar en un grande de Perú. Y lo de la selección. Repito. Creo que merece la oportunidad. Los encargados de estar observando a los jugadores. Tienen en lista a Marcos Yuya. Pero hay otros que están por delante de él. Por eso es que lo único que le queda a Marcos es seguir consolidándose. Seguir mostrándose. Ya tiene 26 años. No es prácticamente un jovencito para el fútbol. Recordemos que ya los 26, 27 prácticamente. Se podría decir que es la mejor etapa de un jugador. Ya cuando llega a los 30 ya más está de salida que de entrada. Ahorita está en la edad perfecta. Y esperemos que pueda seguir rindiendo lo que está rindiendo en su equipo. Para que en la selección pueda rendir al máximo. ¿Qué opinas tú? Espero tus comentarios y opiniones. No sea figurete oye, caigua con lentes.